Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes para todos. Un joalito. Un joalito. Todos tenemos una hermosa sonrisa en el interior, conectando con todas las pequeñas células. En este estado muy agradable, muy bueno. Estoy muy contento de que todos se hayan unido a esta sesión y que lo estamos compartiendo juntos. Quiero cantar una canción para todos. Normalmente cuando estoy muy contento, canto una canción. Creo que voy a cantar una canción de Mongolia para todos. Una canción bastante difícil de Mongolia. Vamos a conectarnos con esa tierra llena de ovejas, de vacas. Sobre todo ovejas. Disfrutamos de ese hermoso cielo azul, de esa hermosa naturaleza, esas tierras de verdes, de pastos verdes, muy extensas. Entonces yo espero que todos a través de la canción abran su corazón y se expanda al universo. Y se expanda muy, muy lejos. 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 Gracias a todos. Espero que todos hayan gustado la canción. Esta tarde vamos a practicar abrir y cerrar. Esta tarde nuestro campo de Chi está muy potente, muy grande. Nos vamos a unir juntos en la práctica y espero que todos se mantengan en un estado pacífico y estable y que se fundan con este inmenso campo de Chi, que se fundan con todos los practicantes de Chinenshikun y todos los profesores de todo el mundo. Y espero que todos tengan unos buenos resultados. Bien, vamos a empezar a practicar. Todos se mantengan en una postura agradable, confortable, ya sea de pie o sentados o acostados, pero sin dormirse. Quizás alguien quiera hacer en abrir y cerrar en la posición de la meditación de pie, la función de los tres centros, cualquiera que sea el buen estado. Bien, ahora vamos a organizar juntos el campo de Chi. Everybody, close your eyes. Cerramos los ojos. Pai hui, elevado. Retraemos el mentón. Pai hui, elevado. Hui yin, cerrado. Y hacia arriba, suavemente. Migmen. Forward. Migmen. Si estamos sentados, un poquito hacia el frente. Migmen. Si estamos de pie, un poquito hacia atrás. Relajado. Relajamos. Relajamos, Migmen. Relajar. Relajar. Todo el cuerpo relajado. Relajar. Atraemos la mente al interior. La conciencia pura observa el interior del Palacio Shenshi. Escucha el interior del Palacio Shenshi. Siente el Palacio Shenshi, claro, puro, en un estado vacío, mas no vacío. El Palacio Shenshi es como un espejo muy puro. La conciencia pura desde el Palacio Shenshi. Ilumina todo el cuerpo profundamente en el interior. Todo el cuerpo de la cabeza a los pies se relaja. Desde el interior al exterior. Relaja. Todo el cuerpo se relaja. Tu mente se relaja. A través de una respiración profunda. Inspira. Inspira. Rehala. Exhala. Inhala. 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 Siente que a través de la respiración profunda, la mente se vuelve uniforme. Sentimos el chi en el tan tien inferior. Profundamente sentimos el interior del tan tien inferior. Nuestra mente está pacífica, estable. Todo el cuerpo se relaja. Se transforma en chi. Siente. 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 Imaginamos que desde el centro de cada pequeña célula se expande hacia afuera en el universo. Siente. 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 Nos fundimos en el infinito universo. Todo el universo está lleno del junyo alinchi más puro. Todo el junyo alinchi universal continuamente se reúne en nuestro campo de chi. Y se reúne en nuestro interior más profundo, desde todas direcciones, desde todas partes. Reuniéndose en el interior. Reuniéndose en el interior. Piensa el campo de chi. Y desde el campo de chi viene al interior en lo más profundo. Dentro y fuera el chi es abundante. Se funde en una unidad. Siente que eres el centro del campo de chi. Siente que eres el centro del universo. Nuestro campo de chi conecta con todos los campos de chi. Conecta con todos los practicantes. Con todos los profesores, los teachers. Conecta con el Dr. Pan. Conecta con el Dr. Pan. Conecta con la familia. Con los amigos. Nosotros estamos fusionados. Somos uno. Relajados. 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 Nos mantenemos en el campo. Todo fluye bien completamente. Todas las funciones mejoran. Todos los bloqueos desaparecen. Todas las emociones negativas desaparecen. Tú eres Junyuan Lin Chi. Junyuan Lin Chi puede transformar todo. Puede sanar cualquier problema. Relaja. Las manos sostienen una bola de chi. Frente de ti. Palmas enfrentadas. Siente la bola de chi. Conecta profundamente con el interior. Y conecta a la vez con el universo. Es una unidad. La conciencia pura desde lo más profundo del interior se abre. El interior en su profundidad se abre completamente. Es un espacio inmenso e infinito. Es un espacio inmenso e infinito. Todos los bloqueos se abren. Se transforman en chi. Se funden en el universo infinito. Sentimos el universo lleno de junyo al inchi, puro. Junyo al inchi universal viene profundamente al interior. Unyo al inchi, nutre el interior, limpia. Transforma el interior. En el interior el chi es abundante. El interior en su profundidad es un espacio infinito. El chi y la sangre fluyen bien. Siente. El interior profundo está en un estado completamente saludable. El interior. El interior. El interior. El interior. El interior. se ha abierto completamente. Eres universo. Muy grande, inmenso. Te-ra. 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 En el interior profundamente el chi fluye bien, fluyendo bien. Amén. Nuestro corazón se abre totalmente. Toda la información negativa se abre, desaparece. Amén. 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 Sentimos el universo infinito. Muy, muy lejos. Nuestro corazón ha abierto totalmente. Es muy inmenso. No hay nada en el interior del corazón. Todos los espacios internos se han abierto. No hay nada en el interior del corazón. No hay nada en el interior del corazón. Sentimos la inmensidad y piensa en ti, piensa en ti. Seguimos abriendo, abriendo. Amén. 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 Cepona, lo mettaste el universo. Siento que eres el universo. Molpe hong tang tán, huang 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 huang. Vacío, mas no vacío. La conciencia pura se funde con el Hunyuan Lin Chi más puro. Desde el universo infinito, reunimos Hunyuan Lin Chi hacia el interior profundamente. La conciencia pura se funde con el Hunyuan Lin Chi. La conciencia pura se funde con el Hunyuan Lin Chi. La conciencia pura se funde con el Hunyuan Lin Chi. Cada vez más y más profundamente. Viene a lo más profundo del interior. El interior profundo es un espacio inmenso. La conciencia pura se funde con el Hunyuan Lin Chi. La conciencia pura se funde con el interior. Siente profundamente en el interior el universo. El interior fluye completamente bien. La conciencia pura da buena información. Todos los espacios internos fluyen bien. La conciencia pura se funde con el interior. La conciencia pura desde lo más profundo del interior se abre. La conciencia pura desde lo más profundo del interior. La conciencia pura se funde con el Hunyuan Lin Chi. Amén. Somos Universo. Muy grande. Muy, muy lejos. Sin fronteras. Un espacio inmenso, gigantesco. El interior profundo se abre totalmente. Tu corazón se abre. Tú eres libre. No hay nada que te controle. Amén. Sentimos el infinito Universo. Sentimos el infinito Universo. Y toda la conciencia pura muy inmensos. Completamente abiertos. Todas las emociones negativas se abren completamente y desaparecen. No hay nada que quede escondido en el interior. No hay bloqueos. Completamente abiertos. No hay nada que quede escondido en el interior. No hay nada que quede escondido en el interior. El conciencia pura más puro. SIRRA 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 Sentimos un Yoling Chi transformando el interior profundamente, limpiando el interior. El interior es claro y puro. En el interior todo fluye bien en todos los espacios. Sentimos el interior profundo, es un espacio infinito. Profundamente el interior es un universo. La conciencia pura envía buena información. En el interior profundo el Chi fluye bien. Fluye bien. Hola. Hola. Sentimos no hay adentro, no hay afuera. Todo es uno. Sentimos no hay adentro, no hay afuera. No hay adentro, no hay afuera. No hay adentro, no hay afuera. Abrir. 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 Muy inmenso. El gran vacío. El gran vacío. Todas las células pequeñitas totalmente abiertas. Se-ra. 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 Amén. Eres libre. Todo el estado libre se abre totalmente. Amén. 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 Last Clap Sentimos el estado libre. Nothing has cold of you. You are yourself. You are the New Year. Tú eres Universo. Tú eres el Centro del Universo. Tú eres 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 Universo. Un Yoling Chi va profundamente a todos los espacios internos nutriéndolos, transformándolos. El Chi fluye bien en lo más profundo de nuestro interior. Fluye bien. Siente, no hay dentro, no hay fuera. No hay tiempo, no hay espacio, no hay tiempo. Tú eres Universo. Eres una integridad, una completud. Tú eres Universo es Universo. Tú eres Universo. Gracias por ver el video. 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 Sin fronteras. Sin fronteras. Sin fronteras. Sin fronteras. Sin fronteras. Siente toda la conciencia pura. En un estado muy inmenso y muy puro. Todo en un estado armonioso. Sin bloqueos. Sin bloqueos. You are completely free. Somos completamente libres. Beyond the free space. Sentimos el estado libre. Seja. Seja. He soiled. Seasoned higher. Seja. Heey. Therefore Jesus. SIRRA CURRES CUYELIN CHIM CUYELIN CHIM PURU NUTRIENDO PROFUNDAMENTE EL INTERIOR LIMPIANDO COMPLETAMENTE EL INTERIOR EL INTERIOR FLUYE COMPLETAMENTE BIEN TODAS LAS FUNCIONES ESTÁN MEJOR EL INTERIOR PROFUNDAMENTE ESTÁ COMPLETAMENTE SALUDABLE ALLA 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 ABIERTO LA CONCIENCIA PURA VA A TRAVÉS DEL INTERIOR A TODOS LOS SITOS EL INTERIOR FLUYE BIEN ALLA ALLA FIERTO ANTÓ NUESTRIC ENJUSTRIC INFINITO FIERTO ANTÓ NUESTRIC ENJUSTRIC ALLA Somos Chi. Las manos sostienen la bola de Chi. Descubrimos la bola de Chi por el frente. Siente que conecta esa bola de Chi con el interior profundamente. Descubrimos la bola de Chi por el frente. Sentimos que desde todas direcciones Junyuan Lin Chi viene profundamente al interior. Descubrimos despacio hacia por encima de la cabeza. Las manos, las palmas, enfrentan Pai Hui. Abrimos Pai Hui y la puerta del cielo. La coronilla y las pantanelas. Sentimos Junyuan Lin Chi, el más puro, yendo a través de Pai Hui y la puerta celestial hacia lo más profundo. Relajamos hombros y bajamos codos. Las manos vierten el Chi. El Chi va a través del interior profundamente. Las manos se elevan, elevan el Chi. En el cielo azul. En el cielo muy profundo, un infinito cielo azul, lleno de Junyuan Lin Chi puro, el más puro. Invertemos el Chi. Siente profundamente el interior. Elevamos las manos. En el cielo. Invertemos. Invertemos. Vertemos. Vertemos. Invertemos el Chi. Invertemos. Divertemos. Despacio cubrimos Pai Hui. La coronilla con las manos. Los hombros y brazos se relajan. Siente el interior profundamente. Somos chinos. Nosotros pronunciamos de Junyo a Linton solamente ton. Al pronunciar ton, sentimos que en lo profundo se nutre y se abre. Inspiramos. Om. El chi fluye bien en lo más profundo. Del interior. Inspiramos. Om. 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 sentimos el estado del chi fluyendo bien en el interior inspiramos las manos vierten el chi relajando sentimos el interior muy profundamente las manos pasan la cara el cuello el pecho en lo profundo del interior siente que es un espacio infinito abdomen somos el universo el interior de las caderas el interior es un espacio infinito rodillas muslos, rodillas pantorrillas tobillos tus pies en tu infinito universo al infinito universo las manos atraen el chi puro del infinito despacio elevamos elevamos por el lateral sentimos que atraemos el chi desde todas direcciones eres el universo despacio despacio en una línea piados por el dedo pequeño meñique giran las manos palmas arriba continuamos continuamente elevamos continuamente elevamos el chi los hombros y brazos se relajan desde todas direcciones hasta por encima de la cabeza hasta por encima de la cabeza abrimos abrimos la puerta del cielo toda la línea media del cráneo invertemos el chi vertemos vertemos elevamos elevamos vertemos el chi elevamos elevamos vertemos Cuartemos. Pasamos frente a las orejas, sintiendo profundamente el interior como un espacio infinito. Despacio, bajamos. A los lados del cuerpo, bajamos. Sintiendo el interior profundamente en el interior de la costa. Pasamos tapado las caderas. Muslos. Rodillas. Cantorillas. Tobillos. Pies. Hacia el universo infinito. Nos fundimos con el Hun Yuan Lin Chi puro, el más puro. Las manos elevan el Chi en diagonal. Abrimos la boca del tigre. Sentimos desde todas direcciones. Bocas de tigre, pulgar e índice en forma curva. elevamos despacio. Sentimos Hun Yuan Lin Chi. Sentimos Hun Yuan Lin Chi. Yendo desde lo más profundo. Somos el universo. Somos el universo. Despacio subimos. Por encima de la cabeza. Por encima de la cabeza. Sentimos. Las manos vierten el Chi. Invertimos. El Chi va a través de todo el cuerpo. Arriba. Arriba. Fundidos con el Hun Yuan Lin Chi. Más puro. Vertemos el Chi. Enanti. Hoy. Ya Lin Chi va a través de todo el cuerpo, a lo más profundo. Enanti. Elevamos. El. Vertemos, vertemos, vertemos. Un Jualin Chi va a través del espacio interno profundamente limpiando tu cara, tu cuello, el pecho, hacia abajo, hacia lo más profundo del interior, despacio hacia el ombligo, tu chi, la punta de los dedos medios presionan, tu chi. Sentimos, entre la segunda y tercera lombar, sentimos el interior del tantien inferior profundamente, un espacio gigantesco. Sentimos Migme en un espacio enorme, abierto. Cubrimos el ombligo, manos sobre tu chi. Sentimos, sentimos lo más profundo del tantien inferior. El inmenso espacio del tantien inferior. Todo el mundo al enchi universal viene al interior, a lo más profundo. Todo el Kung Yuan Lin Chi viene a lo más profundo desde nuestro campo de chi. Todo el Kung Yuan Lin Chi viene a lo más profundo desde el espacio en torno al cuerpo. Todo el universo, toda la buena información viene al interior. Sentimos, sentimos el chi en el tantien inferior abundante. El tantien inferior es abundante. El tantien inferior es abundante en chi. Abundante. 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 Los tres tantien. Los tres tantien son abundantes en chi. Los tres tantien son abundantes en chi. Chi y sangre fluyen bien. Fluyen bien. Fluyen bien. Fluyen bien. Fluyen bien. Todas las funciones están mejor. Todos los bloqueos desaparecieron. Desaparecen. 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 Saludables. Saludables. Allah. 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 Send the good information to yourself. Envía buena información a ti mismo. A ti mismo. Once you think. You can. Aquellas cosas que piensas. Las consigues. Xin xiang shi chen. Xin xiang shi chen. Send the good information to your family. Enviamos buena información a la familia. To your friends. A los amigos. To everyone who needs help. A todo quien necesite ayuda. Salud. Everybody. Everything. Hongjoan Linton. Send the good information to the whole world. Enviamos buena información a todo el mundo. The whole world. She. She. Flowing well. En todo el mundo. She. Fluye bien. Enviamos buena información a la hermosa naturaleza. Todo está fluyendo bien. Unyo alentón. Unyo alentón. Unyo alentón. Aum. Unyo alentón. Unyo alentón. Inspiramos. Unyo alentón. Unyo alentón. Unyo alentón. Unyo alentón. Unyo alentón. Abrimos los ojos. Despacio. Despacio. Bien. Ahora abrimos los ojos. Despacio. Gracias a todos. Xie Xie. Xie Xie. Xie Xie. Xie Xie. Xie Xie. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas las personas, muy bien, todo el mundo habla, si queréis esperamos un pelín, pelín, pelín y cierro esta sesión, la abro por aquí y nos podemos saludar un poquito nosotras también. Muchísimas gracias por estar, vamos a terminar.